¡A la gente se le sigue en mi vida! ¡Dio real con eso! ¡Dio real con eso! Recuerden que empezamos a partir de Chalito ¡Vamos a poder con el caballo de la Toma Dierna! ¡La Toma Dierna! ¡La Toma Dierna! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos señores! ¡Se llama, se llama! ¡El Cotor! ¡El Cotor Pasá! ¡Esta gran tóña de sonido! ¡Eso es la caballa de la Camino! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vamos a verlo con todo! 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 ¡Vamos a verlo con ¡Gracias! 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 Comenzamos en unos debes momentos, nosotros vamos a unos comerciales.